Durante la promoción en México, el actor y escritor de la cinta Star Trek Sin Límites, Simon Pegg, mencionó que quería retratar la realidad de la diversidad en todo su esplendor. Por ello, expone de forma natural la existencia de la homosexualidad en la cinta. Se señaló que escribir es un trabajo duro, pero es algo que disfruta mucho. Cada día, cuando escribiste algo así, que es adorado por tantas personas y significa mucho, en muchas formas diferentes a muchas personas, claro que está en tu mente, pero tienes que abordar como un fan de ti mismo y preguntar lo que quiero ver y confiar en que te sientes igual que muchas otras personas. Es maravilloso poder contribuir a tus propias ideas creativas a algo que ya existen. Con información de Najeli Durant, Notimex.